Yo llegué acá a sumar, ahora ya depende del técnico si juego o no juego, pero yo estoy tranquilo, sé que estoy haciendo las cosas bien, creo que los jugadores que están jugando lo están haciendo bien, más allá de que no se ven los resultados, pero hay total confianza en todo. El golpe de las libertadores y ahora perder contra Sudamérica, ¿cómo se levanta este Nacional que no está pasando por un buen momento? Todo de la misma mano, tirando para el mismo lado, junto como es este grupo, así de fuerte, creo que vamos a sacar las cosas adelante.